Cuando llenos de emoción, hacemos un regalo sincero, sin esperar nada a cambio, compartimos la satisfacción del deber cumplido, y estamos seguros de que quien lo reciba estará agradecido y feliz. Los colaboradores de Grupo Punta Cana, en conjunto con el voluntariado, como un gesto de solidaridad, trabajando en equipo y con un latir acelerado del corazón, vivieron nuestro principal valor de responsabilidad social. El cual es enriquecer la vida de quienes viven en nuestra comunidad. Un Regalo de Reyes es un programa que por segundo año consecutivo repartió felicidad a 200 familias y logró dibujarles una sonrisa de alegría a más de 400 niños, quienes entre risas y juegos recordarán este momento para toda la vida. Gracias a nuestros colaboradores por regalar alegría y bienestar. Gracias. Gracias.